¡Ey qué! ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el... ...Valencia! Mundo Carreras Totamundos, sí, iba a decir por un momento el Mundo Carreras con el Madrid. No, es el Mundo Carreras Totamundos con el Valencia. Estamos en esta grandísima serie, estamos en noviembre y estamos en una fase importante. Hoy cerramos la primera parte de la temporada, tenemos dos partidos para acabar la fase de grupos de la Champions, tenemos el partido de vuelta de 16 agosto de la Copa contra el Deportivo y tenemos cuatro partidos de liga antes del parón invernal. Vamos a ver cómo llegamos a ese parón, pero podemos llegar en una situación bastante, bastante buena. Ahora mismo, a falta de dos partidos, si ganamos al Galatasaray, incluso si empatamos, estaremos en octavos de final de la Champions, cosa que no está nada mal. Aún podemos ser primeros, pero para ello tendríamos que sumar en la última jornada contra el Tottenham fuera, cosa que no va a ser del todo fácil. He hecho un cambio en el once suplente, no sé si lo llegué a enseñar en el anterior episodio o no, pero vamos, el cambio es sacar a Dani García y poner a Saparenko. Tiene ya la misma media, Dani García ha bajado, Saparenko está en 82 ya, y bueno, he retrasado a Bacayoko al medio central defensivo y Saparenko que entra como interior. Es, creo, el único cambio que he hecho. El resto sigue todo igual y vamos allá, vamos con el equipo a por este partido con el Galatasaray. Vamos a ver, vamos a estar atentos a los marcadores porque, porque claro, yo digo, yo he dicho antes que si sumamos en la última jornada lo tendremos hecho. Claro, depende también de que el Tottenham no gane. De momento ha marcado Vélez, se ha lesionado, han expulsado a Kazri y lo que pasa es que marca a Donk, no lo entiendo. Y el Tottenham ha empezado perdiendo y ha remontado. James ha hecho segundo de penalti, Werner el tercero. El Brujas vuelve a empatar, ojo, el 2-2 es clave, es clave que el Tottenham no gane. Vale, el Tottenham no gana, nosotros sí lo hacemos y con un empate nos faltará en la última jornada para ser primeros, pero claro. Bueno, hablamos de que el partido de ida en casa contra el Tottenham lo perdimos. Por cierto, la selección nos ha quitado la oferta. Da igual, yo creo que en esta serie no vamos a coger selección. Lleves seis semanas fuera. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad había? Por suerte la Champions está prácticamente acabada, pero es un poco jodido el tema. Tenemos, bueno, tenemos un acuerdo con el PSG por William Carballo. ¿Por qué tenemos esta posibilidad? ¿O por qué estamos pensando vender a William Carballo, que es titular dentro de este equipo? Pues porque encontramos a Thomas, que si no recuerdo mal, acababa contrato Thomas. A ver, eso no lo puedo mirar ahí en el centro de traspasos, pero sí lo puedo mirar por aquí. Creo que Thomas, si no me equivoco, acababa contrato. ¿Es así? Efectivamente, es así. No lo voy a fichar gratis para la siguiente temporada, evidentemente. Lo que haría sería ficharlo antes de llegar al mercado de invierno y saldría más barato. Hay que estar atentos, hay que estar atentos a la fecha para que no se me pase. Porque es que si se me pasa y nos metemos en enero, no podría fichar a ese jugador. Y la idea de vender a William Carballo, pues es para fichar a ese jugador, evidentemente. Vamos a guardar para negociar por William Carballo, porque yo creo que esa oferta... Está en 46 ahora mismo, yo creo que a 50 se puede subir. De hecho, la idea es cerrarlo en 50, traer a Thomas, que tiene más media por 40, y hacer un negocio redondo, ¿no? Oye, vendes a un jugador de 86 por 50 y fichas a uno de 87 por 40. Pues hombre, es una operación tremenda, ¿no? No, no me preguntéis, no me preguntéis, vale, me he metido sin querer. Me he metido a negociar por Thomas en vez de meterme a tocar la oferta de William Carballo, tío. Bueno, da igual, mira, dejamos esto negociado. Dejamos esto negociado y ya veis que... 43, yo creo que en 43 lo vamos a cerrar, ¿eh? 43, 200 yo creo que cerramos a Thomas. Vale, perfecto, cerramos a Thomas en 43, 200. Eso sí, no voy a cerrar ahora el traspaso. Y lo que vamos a hacer va a ser negociar con el país, señor Ben, para llegar a 50. Y en cuanto se venda, espero que se venda antes de que se rompa lo de Thomas. Espero que eso ocurra. Vale, espero mandar esto ahora. 50, vas a aceptar a 50, es el PSG. Va a aceptar 50. Vale, ahora solo falta que se venda antes de que se acabe el tiempo de negociación con Thomas. Vale, es lo único que necesitamos en este momento. Y ya veis, William Carballo 50, Thomas 43, 200. Vamos a sacar incluso beneficio. Y vamos a sacar rendimiento deportivo porque vamos a tener un jugador que es mejor. Vale, bien, bastante buena operación. Y ahora, con la lesión de Guedes, el titular va a ser Seseñor. Vale. Y en el banquillo va a entrar Morata. Vale, y ahora los suplentes. ¿Quién entra en los suplentes? Pues va a entrar seguramente Ferran Torres. Va a entrar seguramente Ferran Torres, que lo teníamos por ahí. Su jugador que tiene buen potencial, de la canterada de Valencia. Y ya está, ha sumado ahí, pasaría a la izquierda. Y Ferran Torres a la derecha. Y en el banquillo, pues vamos a poner a Bakambu, por ejemplo. No es relevante quien esté en el banquillo. Vale, bien, con esto cerramos aquí el tema lesión y el tema traspaso. Y ahora vamos contra el Madrid. Es el segundo partido de este episodio. El Madrid ahora mismo a tres puntos. Si ganamos, igualaremos al Madrid en la clasificación. Y no veo imposible ganar, ¿eh? No veo imposible ganar. Creo que se puede ganar este partido del Madrid. Vamos allá. Bale, Mariano, Asensio. Vaya delantera. Draxler como mediocentro defensivo con Isco y Eriksen. Asraf como lateral izquierdo. Bastos y Rudiger de centrales. Pereira de lateral derecho. Y se señó sustituyendo. A Gelles, que marca el primero. Perfecto. 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 Ojo, el Madrid conocibe. Banquillo, Raúl, Tomás, Mayoral, Vinicius, Odriozola. Y de momento el Madrid sin gol. Sin gol. Y empatado a puntos con nosotros. Claro que sí. Victoria frente al Madrid en Mestalla. Victoria que nos deja. Con líderes. ¿No? Con líderes o no. Bueno, no sé cómo está el Atlético. El Atlético se había puesto líder antes. Había jugado el partido antes que nosotros. No sé. No sé. Pero yo creo que soy co-líder. Creo que soy co-líder porque antes de empezar la jornada estaba segundo. Y el Atlético estaba por debajo. Bueno, lo vamos a ver ahora de todas formas. Ofecto de cesión por Zaparenko no me interesa. No me interesa. Y menos ahora que Zaparenko pasa a ser un jugador suplente. Pasa a ser un jugador suplente. ¿Dani García está en venta? Es una gran pregunta. No sé si lo he puesto en venta. ¿Dani, yo te he puesto en venta? Sí. Pues nada. Solo queda esperar a que llegue un oferta por él para venderlo. Vamos a avanzar porque tenemos aquí al Deportivo. Dieciséis a dos de la Copa. Empatamos a dos en la ida. Lo he mirado antes. Y Tomás. Tomás metiendo prisa. Tomás metiendo prisa. A ver. A ver. A ver porque no quiero perder a Tomás ahora porque además estamos ya en diciembre. Vale. Tenemos al Deport, después el Sporting y después el Tottenham. Seguramente vamos a jugar contra el Sporting. Vale. Vamos a ir con el equipo titular. Aunque esté un poco cansado. Tenemos que ganar al Deport. Y lo que vamos a hacer ahora es... Justo ahora, después de este partido, espero que se haya vendido William Carballo. Y si no se ha vendido, igualmente voy a amistar a Tomás. Porque creo que no voy a... No voy a poder apurar mucho más. Se señor que marca. Se señor. Oye. Dos partidos se señor en casa de titular. Dos goles. No está nada mal. Carlos Soler que hace el segundo. Dos a dos en la ida. Dos a cero en la vuelta. Tres a cero. Carlos Soler. Roland que falla en penalti. Y lo vamos a tener bastante hecho. Vale. Tres a cero. Cinco a dos en el global. Seis a dos en el global. Con ese cuarto gol de James. El Barça gana afuera. Y por ahí no veo mucho más. Vale. Pues vámonos al... Siguiente partido que será contra Sporting y que vamos a jugar. ¡No! ¡Párate! ¡Párate! Se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado y no se va a parar. No se va a parar porque este juego es una mierda. Pero por suerte no ha rechazado. Por suerte no ha rechazado. 45 y medio nos llevamos por la venta de William Carballo. Pero vamos a guardar para negociar por Thomas Party que llegaría por 43.200. Es decir, tendríamos dos millones de beneficio. En cuanto a sueldos. No sé si salimos ganando o perdiendo. Habría que mirarlo y tampoco voy a perder tiempo en eso. Pero nos costaría, en cuanto a presupuesto de traspasos, dos millones. Vale. En cuanto a presupuesto de traspasos, dos millones es lo que nos cuesta esta operación. Dos millones trescientos. Para ser exactos. No, espérate. No, no, no. Al revés. Dos millones trescientos no es lo que nos cuesta. Es lo que tenemos de beneficio. Es lo que tenemos de beneficio. No es lo que nos cuesta. A lo que habría que sumar, pues el tema del sueldo, como digo. Que no sé si... Toma va a cobrar más o menos lo que cobra William Carballo. Y por supuesto, lo más importante. El rendimiento deportivo. Es un jugador mejor. En cuanto a edad. En cuanto a edad. William Carballo 29, Tomas 28. Tiene un año menos. Y en cuanto a valoración. William 86, Tomas 87. Es decir, estamos fichando un jugador mejor. Con el que estamos sacando un beneficio, además. Así que, bien. Bien, bastante bien, ¿vale? Es una operación muy, muy buena. De hecho, desde que veía a Tomas y lo metí en el centro de traspasos. Tenía en mente esa idea, ¿no? De vender a William Carballo y fichar a este jugador. Y es algo que parece que vamos a poder cumplir ahora. Vale, ¿cuánto tiene que cobrar este jugador? No tengo ni idea. Mira, le voy a poner 100.000 más. A ver, 10.000 más aquí. 100.000 más. Bueno, 10.000 más. Prima de contrato siempre le pongo 100 veces más. Seguramente habría cobrado menos. Pero mira, le voy a pagar un poco más. Le he pagado un poco más para asegurar. Cobra 170. Pues mira, podríamos mirar aquí mismo, yo creo. Lo que cobraba William Carballo. Hostia, 66. Hostia. Va a cobrar bastante más. Es que claro, Tomas viene del Milan, ¿no? El Milan es un equipo que maneja. Es un equipo que maneja. Y es por eso que cobraba bastante. Seguramente habría cobrado menos, ¿eh? Si lo hubiese puesto menos. Pero no soy adivino y no quería perder tiempo negociando mil veces a ver qué pasaba. Vale, pues tenemos partidos contra el Sporting fuera de casa. No es en el estadio oficial del Sporting porque no está en el juego. Y nada, pues jugamos el partido de este con los suplentes. Justo antes de jugarnos el liderato del grupo de Champions contra el Tottenham. El molinón, entre comillas. Ya sabéis que el estadio no está dentro del juego. Pero bueno, el Sporting juega de local aquí. En este estadio municipal. Sporting Valencia. Jornada 15. Me ha parecido ver de liga. Y estamos ahora mismo líderes. Estamos ahora mismo líderes. Ahora mismo. Si nosotros no fallamos en todo lo que queda de liga, seremos campeones. Eso es algo imposible. Pero oye, vamos a empezar por aquí. Intentando ganar al Sporting. Y siguiendo una jornada más, por lo menos. No sé qué ha pasado ahí. Ha sido un jugador muy rápido. Pero ha acabado con el tiro de Ferran. Con una gran parada del portero. Y sacando ahí el córner, tío. De la línea. Nos vamos al descanso con 0-0. Está siendo un partido raro. Está habiendo movimientos raros. Los jugadores lentos. Hay cosas. Veo cosas. Veo cosas en este partido. Vamos a ver si en la segunda parte conseguimos marcar. Pero veo cosas. Veo cosas raras en el partido. No me lo puedo creer. Pero cómo ha fallado en su Morata, tío. Si estaba solísimo. Pero la ha tirado fuera, tío. ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Joder. Minuto 78. Gol de Boadu. Después de ese balón largo de Bakamu. Que ha sido bueno. Pero el portero parecía que se adelantaba. Y después se ha cantado. Porque no ha terminado de salir bien. Vamos a verlo repetido. Pero más allá de Bakamu era bueno. Boadu tenía muchísima velocidad. Y era evidente que iba a llegar. Pero es que el portero se ha movido bien. El portero se ha movido bien. Parecía que iba a salir bien. Que iba a sacarla. Y no sé qué ha pasado en el último momento. Que al final no se ha llegado a tirar por el balón. Y Boadu ha conseguido marcar el primer gol. Y menos mal, ¿eh? Menos mal porque vaya partido. Están pasando cosas raras. Ahora de repente marca un gol en la siguiente jugada. Pero es que he ido a tirar. Y ya había tirado antes de que yo tirase. Me ha tirado solo. Os juro de verdad que me ha tirado solo. Están pasando cosas raras, ¿eh? Están pasando cosas raras. Me ha llevado ahí muchos rebotes. Y me ha tirado solo. Ha tirado solo. Os juro que ha tirado solo. He ido a tirar. Y ya estaba tirando el jugador. No, no, no sé. No sé. No me lo puedo creer, tío. No se puede ir al palo, tío. No se puede ir al palo ese tiro. En el descuento que era el hat-trick de Boadu. Boadu ha salido y ha revolucionado el partido completamente. Ha tomado ahí. Pues no ha estado fino. Ferran Torres por el otro lado tampoco. Morata ha tenido alguna. Pero no lo ha venido. No sé. Es que el partido ha sido raro. El partido ha sido raro, ¿eh? Ha sido raro. Mirad el centro izquierdo donde se me ha posicionado, ¿eh? Partido raro, ¿eh? Partido raro. Y vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejar aquí este partido. Vamos a volver al modo guerrera normal. No sé. No sé. Ha sido un partido, como digo, raro. Ha sido un partido raro. Han pasado cosas raras. Y ahí lo vamos a dejar. Hemos ganado el partido, que es algo importante. Y seguiremos siendo líderes una jornada más. Vamos a ver. Porque ahora viene un partido gordo. Viene partido gordo. El Tottenham antes se ha dejado puntos. Somos líderes ahora mismo. Ha faltado un partido. Con cuatro victorias en cinco partidos. Cosa que no está nada mal. Hemos ganado el doble partido del Brujas y el doble partido del Galatasaray. Y ahora nos jugamos el liderato del grupo contra el Tottenham. Necesitamos como mínimo un empate. Necesitamos como mínimo un empate. Y con eso seremos líderes. Si no, pues habrá que pasar segundos. Y pasar segundos puede ser caer en octavos. Básicamente. En cambio, si pasamos primeros. Pues hay posibilidades de que como mínimo lleguemos a cuartos. Yo diría, ¿no? Vale, oferta por Dani García. Diecisiete millones de valor. Dieciséis y medio ofrecen. Veintiocho de cláusula. Yo creo que pueden llegar a pagar veinticinco, ¿eh? El juego también lo cree. El juego también lo cree. Vamos a pedir veinticinco. Dieciocho y medio de mínimo. Creo que puede estar bien. Vamos a ver cuánto paga el United. Estamos hablando de United. Es un equipo que tiene pasta. Es probable que acepte los veinticinco. Y si no, pues es probable que negociándolo después sí acepte veinticinco. Rueda de prensa. No me interesa. Sí me interesa este partido. Tottenham. Vamos a ver. El equipo titular está bien. Bueno, Tai suele algo cansados. Y nada. Vamos con este once. Vamos con este once. A ver qué nos separa este Tottenham. Tottenham de la cuarta temporada. Tendrá bastantes cambios, supongo. Con respecto al Tottenham original. Y vamos a verlo. Tiago. Que marca. Tiago Alcántara. Werner empata. Vale, bien. Hemos empezado mal. Pero el empate ha llegado rápido. El empate ha llegado rápido. Y el empate a ver si lo mantenemos hasta el final. Sería bastante clave. Werner el segundo. Hombre, si ganamos mejor, eh. Si ganamos mejor. Ahora mismo. Ahora mismo. Estamos imparables. Gol de James de penalti. Que hace el tercero. Y que nos va a meter como líderes en octavos. Perfecto. Mira que la Champions no la empezamos demasiado bien. Bueno, sí. A ver, realmente empezamos muy bien con una victoria afuera contra el Carlota Saray. Pero después en casa contra el Tottenham fue una absoluta decepción, ¿no? Una derrota por 0-1. Que parecía que nos iba a dejar sin posibilidad de ser primero. Pero mira. Mira lo que ha pasado. En esta última jornada. 1-3. Y primeros de grupo. Perfecto. Y a eso hay que sumarle que estamos en la siguiente ronda de Copa. Y que estamos primeros en Liga. De momento la temporada. Es que no puede ir mejor. Es que de momento no puede ir mejor. Estamos. En Champions en octavos como primeros. Primeros en Liga. Y en Copa, pues. De momento no hemos caído eliminados. Así que. No se puede pedir mucho más. A la temporada que estamos haciendo. Quedan dos partidos para acabar la primera vuelta. Betis en casa. Real Sociedad fuera. Vale. Y el Madrid se ha dejado puntos, eh. El Madrid se ha dejado puntos. Eso es importante. Que el Madrid se vaya dejando puntos. Ahora nosotros somos los líderes. Y ahora. Tenemos que. Estar ahí. A tope. Y tenemos que. Bueno. Iba a decir. Tenemos que intentar que el Madrid falle. Eso no depende de nosotros. Tenemos que intentar. Ganar a nosotros todo. Y que el Madrid vaya fallando. Vaya perdiendo puntos. Y nosotros nos vayamos distanciando. Bueno. Goleada espectacular al Betis. James de penalti. Werner. Seseñón. Carlos Soler. Y para cerrar James otra vez. 5-0. James está intratable desde el punto de penalti. Cosa que me parece perfecta. Oye. A mí me da igual quién tiene los penaltis. Lo importante. Que no los falle. Si es James el que los tira. Pero los marca. Que los sigan tirando. Funciona así. Aquí. Bueno. Aquí hay varios jugadores entrenando. Y un mensaje en la oficina. No vamos al día. Vaya. Vaya. Fíjate tú. Que no vamos al día. Vale. El Madrid ha ganado. El Madrid ha ganado. Y tenemos Dani García. 20 millones. Creo que esto se puede subir. Voy a intentar subirlo. Voy a intentar subirlo. Porque creo que puede subir. Si no, no lo haría. Evidentemente. Dani García. Que en este momento es reserva. Así que no habría que fichar un sustituto. Digámoslo. Su jugador que sale. Nos deja ahí el dinero. Y se va. Y no hay que ficharle un sustituto. ¿Vale? No sé por qué estoy aquí. Estoy aquí hablando de otras cosas. Y no estoy atento. Vamos a entrar al centro de traspasos. A negociar esto. Y a que se vaya. A que se vaya básicamente. Vamos a ver si llegamos a 25. Es probable que no. O bueno. Ha subido de 16 a 20. Ha subido 4 millones. Igual sube 5 ahora. Igual sube ahora otros 5. ¿Por qué no? 20-100. Vamos a pedir 24.200. 1.800.000 menos. Parece que va a estar complicado. ¿Vale? Vamos a pedir 22.800. Y ahí no voy a pedir más. Porque creo que no van a pagar más. Vale. 22.800. Quizás habría podido sacar 23 o algo así. Pero bueno. 22.800. Está... Está bien. Está bien. Un jugador que ha bajado de media. Con 17 de valor. 22.5. Bueno. Es un buen... Bueno. 22.800.000 es un buen traspaso. Vale. Bien. Queda un partido para acabar la primera vuelta. Bueno. Para acabar la primera vuelta. No. Para acabar la primera parte de la temporada. Ahora llega el parón invernal. Pero no ha acabado la primera vuelta realmente. Y podemos acabar primeros. Podemos acabar primeros incluso con un empate. No acabaríamos primeros si perdemos y el Madrid gana. Pero equipo. Estamos fuertes. Estamos con la moral alta. Hay que ganar. Hay que ganar a la Real Sociedad. Y hay que meterse primeros en estos primeros 17 partidos. Romero marca para la Real. Pues no. No es el camino este. Werner empata. Ya por ahí va mejorando. Ya por ahí va mejorando. Hemos empezado perdiendo contra Tottenham. Y hemos ganado 1-3. Podríamos repetir ahora. Equipo. Podríamos repetir ahora Romero el segundo. Romero. Voy a buscar a Romero. No sé quién es Romero. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me haces un doblete? ¿Quién es Romero? ¿Quién es Romero? Romero. Es que hay Romero delantero. Pues hay varios. Aquí hay un Romero delantero de Independiente. 75 de media. Hay otro Romero delantero del PSV. 69 de media. 83 de potencial. Supongo que será ese del PSV. Moreno. Moreno no. Romero. Me has jodido. Me has jodido. Iba todo muy bien. Hasta que ha aparecido Romero. Con la Real Sociedad. Para hacernos perder. ¿Sabes dónde te puedes ir, no, Romero? ¿Sabes dónde te puedes ir, no? Porque... Ha sido muy innecesario esto. Ha sido completamente innecesario. Romero que nos deja sin liderato en este parón. A ver, no sé si soy líder, pero no creo que el Madrid haya empatado o haya perdido. Y eso nos hace, bueno, segundos. Segundos cerquita del Madrid. La cosa es que ya hemos ganado al Madrid. Es decir, el enfrentamiento directo ya... El enfrentamiento directo en casa contra el Madrid... Ya lo hemos jugado. Ya de ahí no vamos a poder sacar más puntos, evidentemente. En todo caso, lo que vamos a poder hacer es perder puntos en el Bernabéu, ¿no? Cuando tengamos ese partido de vuelta. Se complica. Se complica un poco la liga. Podemos seguir ahí fuertes. Vamos a mejorar el equipo ahora con la llegada de Thomas, por ejemplo. Pero... Es evidente que se complica un poco. Vamos a ver también cómo vamos de presupuestos y tal, ¿eh? Vamos a ver cómo vamos de presupuestos y tal, porque... Igual se viene algún fichaje así super top. Igual podemos intentar hacer algún fichaje super top en este mercado de invierno para... Mejorar el equipo de cara a la fase final de la temporada. Este es el jugador que quiere subir. Yo te voy a subir para venderte. No para otra cosa. No. No, no, no. Es que no vale para otra cosa este jugador. Vamos, ya hemos subido a varios jugadores, ¿eh? Tenemos ahora mismo 48 en plantilla. Hemos subido varios del filial y hay bastantes vendidos. Todavía quedan jugadores por vender, ¿eh? Quedan bastantes. Pero vamos vendiendo. Cosa que está bien, porque al final es sacar beneficio, ¿no? Como muchas veces... Me hemos comentado ya. Vale, entramos al mercado. Entramos al mercado. Sale William Carballo y llega Thomas. Eso es una operación que ya está hecha. Y a partir de aquí vamos a ver qué ocurre, qué podemos hacer. Gross tiene futuro. Sí, sí tiene futuro. Esto no me interesa. Dani García que deja el club. Llega Thomas. Se va también William Carballo. En Same se lo ha cedido. Monzón también. De Luz se va. Enrique. Hostia, por un momento me ha asustado Vasco Geddes. No Gonzalo Geddes. Joder, por un momento me había asustado. Vale, este se va también. Neto también, es verdad. Neto también se va al Crystal Palace. Y creo que era un traspaso curioso, ¿eh? El de Neto. Vamos a ver cómo quedamos, ¿eh? Vamos a ver cómo quedamos. 101 millones de euros. Con esto... Para un fichaje super top, yo creo que no nos llega. Yo creo que no nos llega para un fichaje super top. Estamos hablando de que al haber entrado ya en el mercado, los jugadores que acaban contrato ya no pueden venir. ¿Vale? Ya no puedo traer más barato a Bernardeschi, por ejemplo. Bernardeschi, 50 millones de valor. Ya ves, Bernardeschi. Podríamos haberlo traído. O Sterling, 62 de valor. Imaginaos que yo pudiese fichar a este jugador para el mercado de invierno. Pues a lo mejor por 60, 70 millones podría haberme llevado a Sterling. ¿Qué pasa? Que este juego no te da esa posibilidad. Espero que esto en FIFA 20 sí esté. Cuando estamos en el mercado de invierno, directamente ya solo puedes negociar con el jugador para ficharlo en la próxima temporada. No puedes contactar con el jugador para ficharlo en este mismo mercado de invierno. Cosas del juego. Cosas del juego que me parece que están mal hechas. Ya las he comentado alguna vez. Pero ojo. Ojo porque... Dime que... No, no, no. No me jodas, tío. Desmele tiene cláusula. ¿Debe dejarme fichar a Desmele con la cláusula? No me voy a dejar fichar a Desmele con la cláusula, tío. No me jodas, tío. Dejadme fichar a Desmele con la cláusula. No me voy a dejar, tío. Desmele por 76 millones. Es que sería un pedazo de fichaje, tío. Tres puntos más que Carlos Soler. Y es un jugador que nos podemos permitir en estos momentos, ¿eh? Le tenemos presupuesto para fichar ahora mismo a... A Desmele si quisiésemos, ¿no? Era un fichaje bastante clave, ¿eh? Podría ser un fichaje bastante clave, tío. Y no va a llegar. No va a llegar porque no puede. ¿Por qué no puede? Por lo que digo. Porque yo entiendo que esto no está bien hecho. No está bien hecho. No tiene sentido que solo te permita fichar al jugador la siguiente temporada y no en esta, tío. 34 minutos llevo. No sé en qué momento se me ha ido tanto el tiempo. Bueno, vamos a hacer este entrenamiento. Vamos a avanzar hasta el día de Leibar a ver qué... No sé. A ver. A ver qué podemos hacer. Y el tema del fichaje, pues... Realmente la posición más reforzada yo creo que es el extremo derecho, ¿no? Como hemos visto ahí con Carlos Soler, yo creo que es la posición más débil del equipo. Sí, teniendo en cuenta que aquí no va Bacayoko y va Tomás Parti. Bueno, Sao también, 84 de media. Un lateral quizás se podría fichar. Mira, Tomás ha subido 88. Mejor todavía. Vale, las posiciones a reforzar. Aquí va Guedes, que está recuperado ya. Posiciones a reforzar. Un extremo derecho se podría mirar. Ya habéis visto ahí las opciones. Sterling sería una opción tremenda si se pudiese fichar más barato. Dembele con la cláusula sería brutal. Pero no es posible. Está Samu Castillejo por ahí. Hay alguno más. Y se podría mirar a otra posición. El lateral izquierdo, como digo. Creo que esas son las dos posiciones que se podrían llegar a reforzar. Los extremos los habéis visto por ahí en el centro de traspasos. Los laterales, pues miraré a alguno para el siguiente episodio. A ver si puedo encontrar algo mejor que Sao. Aunque Sao no está nada mal. Y nada, pues yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.